Hola, en el día de hoy te voy a contar algo muy interesante sobre los arcos de circunferencia. Y va a ser de una manera muy simple. Bienvenido a Matemática Más Simple, un canal que tiene como objetivo acompañarte en tus aprendizajes. Te invitamos a suscribirte, dejar un like y hacer algún comentario. Empecemos. Al trazar dos puntos en una circunferencia, la dividimos en dos arcos. En este caso, uno es mayor que el otro. Para esta explicación, nos vamos a quedar con el arco mayor. Vamos a agregar un tercer punto en la figura que también pertenezca al arco. Y vamos a nombrar estos tres puntos, que son los que nos importan para el tema. Ahora, trazamos un ángulo que tenga vértice en el punto C y que las semirrectas de sus lados pasen, respectivamente, por los puntos A y B. No sabemos cuánto mide este ángulo, pero lo vamos a llamar omega. Lo que les quiero contar hoy es que si elegimos otro punto cualquiera perteneciente a este arco de circunferencia y lo tomamos como vértice de un ángulo cuyos lados pasen por los puntos A y B, ese nuevo ángulo tendrá exactamente la misma medida que omega. Y lo mismo sucedería si eligiéramos otro punto cualquiera de este mismo arco y fuera el vértice de un ángulo cuyos lados pasen por los puntos A y B. También tendría la misma medida que omega. En conclusión, lo que te quiero contar hoy es que todos los ángulos que tienen su vértice en un mismo arco de circunferencia y sus lados son semirrectas que pasan por los extremos de ese arco son iguales. Y ahora, te quiero contar del caso especial en el que el arco es exactamente la mitad de una circunferencia. En este caso, omega mide siempre 90 grados. Si te gustó el video, no olvides recomendarnos, suscribirte al canal, dejar un like, hacer comentarios, eso siempre nos ayuda. Hasta el próximo video. Chau chau.